Por linaje y condición y casta verdialera, a Rafael Carderón le debía a la fiesta entera un nombramiento de honor. Porque nació y se crió en el mismo corazón del partido de Verdiales, el Arroyo de León. Porque a la fiesta entregó de su vida lo mejor y su labor sobresale como fiestero mayor. Porque su panda ganó en concursos y festivales a todo el que se enfrentó, por no tener quien lo iguale. Porque su familia entera merece un marco de honor en la fiesta verdialera con siglos de tradición. Esta noche villanueva, de la Santa Concepción, que en esto tiene solera, quiere hacer una distinción a su labor y a su entrega. Subirlo al cuadro de honor con el que esta villa premia a quien a la fiesta dio mucho para engrandecerla. Hoy Rafael Carderón y su panda de bandera, Villanueva de la Concepción, ha querido hacerle entrega de este premio con amor. A esta panda verdialera que tantos triunfos logró, de los montes la primera, la primera y la mejor. También quiere la organización y Rafael que se nombre a todos los que pertenecieron a la panda y aún siguen en la brecha. A los cuales le rogamos que se acerquen por aquí al término de esta lectura. Son Rafael de la Torre González, Rafael Torre, para el que Carderón tiene un recuerdo especial por su entrega total a la fiesta. Nunca faltó a sus requerimientos, dejando tareas importantes por hacer para seguirlo. Este hombre es un fiestero de excepción, ha militado y milita siempre en bandas punteras y en todas ha sobresalido por su saber estar, su toque de platillo y su cante único. Antonio Cobos Luque, en galleta, un pandero valiente y un cante puro y sentío. Pepe García Gámez, en jardina, pandero y cante. Sebastián Campos García, machane, platillo y cante. Antonio Sánchez Colilleja, guitarra y cante. Juan Gómez Suárez, majallana, un fiestero completo. Manuel Tobar, el tórtolo, cante, platillo y bandero. Sarbori Gutiérrez, guitarra y cante. José Lara Amaya, el moreno, un grande de los platillos. Luis Díaz Herllezca, guitarra puntera. Antonio Martín Brenes Tarará, un violín extraordinario. Pepe Medina, gran violín. Miguel Torre Amores, zorrito, otro gran violín. Pepe, el de Bartazar, platillo. José Hito, el de Pagalbán, platillo. Paqui Portillo González, baile. Antonio Portillo González, puño hierro, pandero y baile de bandera. José Portillo González, cante, platillo, pandero y baile de bandera. Antonio Calderón, millán, chachafí, guitarra. Puede ser que en esta historia alguien quede en el tintero. Fue un fallo de mi memoria. Que me disculpen, espero. Como verán, esta larga lista de fieteros, tanto de los que se fueron como de los que aún siguen en la brecha, está compuesta por la flor y nata del estilo de los montes. Todos tenían o tienen algo especial para que el ojo crítico de Rafael Calderón se fijara en ello. Todos eran o son artistas que han ido dejando una huella indeleble en esta fiesta de los montes de Málaga, única en el mundo entero. Gracias a hombres como ellos, aún podemos disfrutarla en toda su pureza, como se ha venido haciendo en los campos malagueños desde hace muchos siglos. Gracias a todos ellos. Rafael Calderón, como siempre, pone el ojo crítico en uno y hoy quiere que Sergio Cuesta, el hombrecillo, haga el favor de subir con él. Si es posible. Rafael Torres, ¿dónde está? Eres imprescindible, hombre. Gracias a todos. Gracias a todos. Ahí está. Música Música Quisiera yo retratarte en la palma de la mano Quisiera yo retratarte en la palma de la mano Quisiera verte en la palma de la mano Música Música